Malaya, mi mala suerte, apenas me alejo un poco y luego entre más el cobre. Dándole vuelo a la hilacha, al no tener gente torre, mientras yo ando de alambrado. Dándole vuelo a la hilacha, al no tener gente torre, mientras yo ando de alambrado. ¡Billete verde! ¡Billete verde! ¡Billete verde! ¡Billete verde!